Un saludo a los locos bajitos, un saludo a mi madre, a mi padre, a mi hermano y vamos arriba. Hola, soy Alexandra Santuario Núñez, un saludo a los locos bajitos y le quiero mandar un saludo a mi madre, a toda mi familia y a mis amigos. Un beso a mi madre y a toda mi familia. ¿De qué cuadro sos? De los Alpes. ¿De qué categoría? 2002. Muy bien, ¿ya jugaron o no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo salieron? 5 a 1. ¿Ganaron? Bueno, felicitaciones. Gracias. Un saludo a esos locos bajitos. Un saludo a mi madre y a toda mi familia. ¿Cómo te llamas? Benny. ¿Qué juegas en? Los Alpes. A ver, vamos a salir de la tele ahora. Ah, ¿esto está bueno? ¿Entonces? ¿Tú? Ay, un paro fuerte que te vayas. Claro. No, pero es chivial, ponele. Luego vamos a salir de la tele acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Michael. Peñarol. ¿A quién querés saludar? A mi abuelo. Edward. ¿A quién le querés mandar un saludo? A mi madre. Augusto. ¿A quién le querés mandar un saludo? A mi padre y a mi mamá. Ah, mi padre. ¿A quién le querés saludar? A mis padres. Yo me llamo Guzmán y quiero mandar un saludo a mi padre y a mi madre. ¿Ese quién? ¿A quién le querés saludar? A mis padres. ¡Saludad a mi abuelo conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!